cómo están amigos son amigos hermanos jorge luis una vez más con un vídeo para compartir con ustedes según voy adquiriendo más información y compartirlas con ustedes en este caso voy a hablar de este producto el red sea el abc de tres colors ustedes ven ahí básicamente aparentemente tiene cuatro elementos nada más el bioactive elementos tiene mucho más de uno o sea no son cuatro elementos hay 31 en los cuatro frascos ustedes miran me invito a que si ustedes están usando este producto lo quieren usar que lean las instrucciones porque en cada frasco hay varios elementos juntos y el tema es que cuando usamos productos como este pues nos pueden ayudar pero a un momento podríamos podría complicarnos si nos pasamos de la dosis o de la cantidad del elemento que ya está en su tope en su máximo y le seguimos echando no este producto funciona con el calcio de red si porque digo que funciona bueno no es que funcione es que según la cantidad de calcio que se adicta de red si se hace el cálculo para añadir los elementos según ellos explican pues ellos han estudiado y se consumen ellos han podido hacer un radio de una proporción de cada elemento como es consumido y de ahí nace este producto así que cuando miren las instrucciones te vas a dar cuenta por ejemplo que el yodo el que dice yodán tiene tres elementos no es yodo nada más el que dice hierro tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho tiene ocho elementos no es hierro nada más tiene zinc hay que tener mucho cuidado de no irte por arriba el cobre igual el aluminio igual pues y el níquel esos son los hay que tener mucho cuidado yo te diría que de todos los frascos el más con el que más tenemos que tener cuidado es con él es con este entonces y no estoy diciendo que el producto es malo yo he visto tanques espectaculares que usan este producto yo no estoy diciendo que no sino le estoy diciendo que con todo como siempre he dicho con todo lo que usamos pues debemos de seguir entendiendo un poquito más que tiene y las pruebas de ICP son importantes porque no nos queremos pasar no queremos saber en este caso un ejemplo ahora mismo yo la última vez que recibí que recibió un ICP el zinc estaba al máximo pero hay otros elementos que tengo que adicionar para mantener subirlos un poco pues no puedo usar un producto que tenga zinc para poder tratando de subir todo lo demás porque me va a subir el zinc por arriba del máximo y no nos conviene aquí el por ejemplo a ver el potasio el potasio el potasio y el potasio ahí está el potasio vecchio porque el dice potasio plus ubicación y yodain plus iron plus y los elementos en este de elementos bioquímicos o bioactive bioactivos dice que tiene 18 realmente pues aquí lo único que veo son 4 bueno abajo dice también a ver, no dice 4 ahí pero dice que tiene 18 elementos entonces pues la idea de usar todo esto es usarlo con precaución yo entiendo que este tipo de compañía hace estos productos tratando de evitar que se sobredosifique y lo harán de alguna manera que la idea de esto es que no esté por debajo o no esté en cero o muy bajito y que no, a lo mejor si te pasas y echas un poquito de más no te traiga un problema de sobredosis pero como quiera ellos están hablando acá en estas instrucciones que hay que tener que si hay casos de sobredosis que se hagan cambios de agua o sea que si puede llevar o sea por ejemplo le pones el pote entero y pues lo más seguro te va a traer problemas mientras uses dosificaciones como ellos te dicen ahí es donde yo entiendo que está está bastante seguro pero no dejes de leer las instrucciones de analizar cómo se dosifica realmente yo lo utilizo pero no lo nunca me paso en la cantidad según ellos porque yo no uso calcio de red sí entonces yo lo añado con mucho cuidado como sé que tengo el zinc alto pues evito ese frasco evito esa esta adición en este caso son el que dice hierro este lo evito no lo uso por eso es que es bueno usar por separado como la por ejemplo hay varias compañías está Triton está Moonshiners está ATI que te venden todos estos elementos por separado y así puedes corregir nada más lo que necesitas ves entonces eso es más preciso más preciso nada amigos ahí le quería hablar de esto le hice este video porque estuve hablando hace unos minutos con con mi amigo de este producto y quise volver otra vez a leerlo bien para poder explicarlo eh estuve hablándolo con él y básicamente eh tratando de analizar el producto mejor un poquito mejor ¿no? y pues lo pueden usar es buenísimo pero con mucho cuidado como todo lo demás porque todo en grandes cantidades acá complica todo debe estar más o menos en en unos radios este saludables para el tanque para los corales bueno amigos eh les dejo este video espero que les guste seguiré eh consiguiendo más información y compartiéndolo con ustedes así aprendo más y y comparto con ustedes toda esta información que nos ayuda eventualmente nos ayuda a entender un poco más cómo funciona todo esto un abrazo gracias por todo ya somos 529 en el grupo sigue aumentando la cantidad de suscriptores eh buenos comentarios que hacen estamos abiertos acá para todos los comentarios que hagan buenos malos regulares eh con todo esto seguimos aprendiendo es importante eh seguir discutiendo el tema para así seguir preparándonos más y tener mejor eh resultado con nuestro tanque de arrecife bueno amigos espero que les guste un abrazo gracias por todo su amigo y su hermano Jorge Luis hasta el próximo video gracias 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 Gracias.